Estreba Matropía A ti como que se te olvida con quien tu estas hablando Expreso Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi te encontraste amor Te creías capaz de los que rompería tu corazón Junto a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que aguanto contigo amor Y que lo quieres Lo amas y con el vas a casarte Trata de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas Tu amor se hace más grande Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú le hermano te debe resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo si a mi lado tú no estás Vuelve Vuelve Te necesito mujer oquial Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer oquial Vuelve Que estoy ardiendo de pasión Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabía la miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu serocas En lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar baby Pero ahora ya no estás Y yo soy tu maestro Quien supo enseñarte fue el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared Como es posible que me digas quien lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Chiribaba en tu vida Baby, yo viví esperando por tu amor ¡Oh, oh, oh!